Sabe, Él deposita todo en el mar del olvido Acuérdate de eso En el mar del olvido Él enterró mis pecados Las rebeliones de mi pasado El dolor Tengo nueva imagen Una nueva naturaleza Esa culpabilidad No existe ya No es el hombre que yo antes fui Ya no existe más dentro de mí Toda gloria hoy le doy a Él Me perdonó ¿Quién me lavó? En el mar del olvido Él enterró mis pecados Mis marta de ser perdonó Su misericordia será para siempre Gracias por la sangre que Jesús derramó En el mar del olvido Él enterró mis pecados Mis marta de ser perdonó Su misericordia será para siempre Gracias por la sangre que Jesús derramó Mis pecados Cristo enterró En el mar del olvido Escucha esto Si el dolor El dolor de mi pasado Se acercaré a mi lado Y los recuerdos vagan Tormentando mi interior Temor Solo alabaré su nombre Ese nombre Ese nombre que sobre todo nombre Y mi alabanza se escuchará Se escuchará Porque todo lo que antes fui Si ya no existe más dentro de mí Toda gloria Toda gloria hoy le doy a Él Me perdonó Y Él me lavó En el mar del olvido Él enterró mis pecados Mis marta de ser perdonó Su misericordia será para siempre Gracias por la sangre que Jesús derramó En el mar del olvido Él enterró mis pecados Mis marta de ser perdonó Su misericordia será para siempre Gracias por la sangre que Jesús derramó Mis pecados Cristo enterró En el mar del olvido En el mar del olvido Él enterró mis pecados Mis marta de ser perdonó Su misericordia será para siempre Gracias por la sangre que Jesús derramó En el mar del olvido Él enterró mis pecados Mis marta de ser perdonó Su misericordia será para siempre Gracias por la sangre que Jesús derramó Mis pecados Cristo enterró En el mar del olvido En el mar del olvido En el mar del olvido El mar del olvido El mar del olvido El mar del olvido Gracias.